¡Suscríbete al canal! Estamos tratando de derrotar a la última pieza de... ¡Muere! ¡Choca! Entonces estamos ya en busca de este vato que... No sé por qué está huyendo. Ok. Ven con papito, ven con papito. ¡No corras! Deja de correr. ¡Listo! ¡Foto! Acabó rápido con este vato. Está todo deforme. ¡Ay, qué feíto! Ah, miren, ya tenemos perdidón. Perfecto. Muy bien. Y afortunadamente también nos sacó hasta acá. Entonces, pues bueno. ¡Listo! ¿Algo más que quieras joder? O ya. Este. Ay, cómo todos ya están deschavetados, pero mal plan. Es una mamada, amigo, eh. ¡Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Es... Hijo de pucha. Mendigo ¿Dónde estás? Ven con papito Ah, no tengo nada Soy pobre ¿A dónde se fue este güey? Ven, Daddy Tú me vas a ayudar Hátelo a su madre, Daddy Hijo de puta ¿Dónde está? Está allá atrás, Daddy Daddy, Daddy Quítate No manches, no le estamos bajando nada a este gato Dale, Daddy, dale Bien, Daddy, bien, Daddy ¿Dónde va a aparecer por acá? Ah, qué gay Bien, Daddy Dale, dale Ya lo hiciste enojar Entonces ya tenemos ventaja Hijo de puta Oh, yo qué te hice Yo no te hice nada ¿Por qué me atacas? ¿Qué onda, Daddy? ¿No éramos amigos? ¿Por qué? Pinche Daddy ¿Por qué me atacó? No, pues ya no hay respeto Pero yo quiero matar a este vato Está bien, ya me voy No sé si me iban a dar algún tipo de premio Si lo mataba Yo creo que sí, ¿no? Por algo estaba el Esas cosas Esto Pero bueno, está bien Creo que nuestro objetivo ya se cumplió El primordial Que era el EB Primordial para dos Perfecto Es cualquiera ¿Cómo se llama? Pues salvar a las Little Sisters Ok Pues vayamos Pues Ya no maté a ese vato Ya ni modo No sé qué consecuencias hay Si dejamos vivo Al Al Coen Y ahora Y ahora ¿Y ahora? Ándate con ojo Ryan prepara algo Será mejor que sigamos a lo nuestro Es hora de hacer saltar la banca O volverse a casa de vacío Ryan tiene la llave genética de Raptor Si se la arrebatamos Podremos salir de este lugar de mala muerte Si no Acabaremos en otro barrio Ok Ahora vean el despacho de Ryan y mata a ese hijo de perna ¿Quieres? Es hora de terminar con esto ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? cada vez enemigos más jodedores como molestan puede sentirlo verdad sentir que el amor si yo sí siento el amor a la madre jaja déjame molestar ok que por acá un banco genético pues bueno buenas tardes por acá no yo quería esta ah que no he pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de rayans y montar un numerito lo tiene todo muy bien protegido es imposible colarse allí dentro todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos splitter de rayan ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación pegamento hígado de hierro el colesterol en lugar de consumirla ok ahorra epe delito de pirata hasta que hace cada vez que el pirata es que no sigues a un ah ya no se quise meh jaja como si importara mucho lo que hago de todas maneras somos valientes y hasta aquí hemos llegado sin tanto drama un gusano alza la vista y ve la faz de dios pero mira a tu alrededor esto está hecho una auténtica convención de gusanos todos tenían madres, padres, gente que los quería se casaron, se tiraron a sus mujeres que te hace pensar que eres diferente todavía no he elegido un hueco para ti en la pared dime si tienes alguna preferencia es que yo soy guapo por eso soy diferente tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante tres años hasta que al final me desveló como llegar hasta Andrew Ryan genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3 me abren me abren me abren me abren vamos así pero me abren que propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr pero eso sería como tocar Mozart para una rana éntrenle ¡entrenle! 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 no es cierto ¿cómo joden? ¿Dep questa de Japón o qué? Ah, pensé que se había hecho como niño Permiso, eh Ay, ya no tengo El aliento sus pulmones Las tiendas vuelven a abrir Las escuelas huyen con los pensamientos de jóvenes mentes Mi ciudad vivirá, mi ciudad prosperará Y cuando llegue ese día Usaremos tu lápida para pavimentar calzadas Pobre Big Daddy Sufriendo, siempre sufriendo el pobre Big Daddy Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos Ya no, ya nada más tengo Dos de estas Sí, dale, dale, dale Oh, oh, creo que le di al Big Daddy sin querer A ver A ver, matenme ya Total, yo no importo Ay, me atoré Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, tranquilo Bueno, ya me mataste, ya Espero que seas feliz ¿Hasta dónde me regresaron? Esa es mi única preocupación Ok Ah, que lata, que lata, que lata, que lata, que lata La gente que pasa este tipo de juegos a la primera me sorprende mucho Un tipo de habilidad muy Muy interesante Es que también Particularmente, pues ya Les he comentado que los shooters no son como lo mío Pero me divierten bastante Por ejemplo, este Entonces Es eso más que otra cosa Ya llegamos hasta Vita Karma Importante, importante No hay inconveniente Su propia muerte En Nochevieja Horribles Slickers Salieron en tromba de los albergues para pobres Y asaltaron las proverbiales barricadas Muertos se pudren en las calles Y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico Cualquier cosa con tal de mantener a rayar ¿Eres el de hace rato, amigo? Sí Ah, ok Cálmate Ah, ya no tengo botiquines Ah, se me dio Ok Ah Décimo quinceavo Punto tres Catorce Dieciséis Intento Es que también hay unos Unos Armamentos O armas Que también te permiten O más bien le hace más daño al Al Big Daddy Jodas Ah, creo que es este Ah, me mato Ah, entonces los de Los de Ballesta Yo recordaba más o menos que algo les hacía más daño Pero bueno Miren, ya Ya está jodido este vato Ya con Esto ¿En serio? No le... Ahí está ya Ya Ya, llégale A un lugar mejor Si yo recordaba que algo Que era algo así Ok He visto cosas tan terribles Yo misma he hecho cosas peores Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido Te envío a una pequeña para que te ayude Gracias Siempre confío en ti Ok, perfecto A ver que podemos mejorar ahora Salud Muñoco de tiro Experto con alarmas Mucha máquina Nutrición extra Consigue Lo que tendrá que mejorar es que no tengo EV Mejora de EV Aumenta más Ok, sí Perfecto Reunión tónica de combate Genial tónico ese que no tengo Y vamos a poner Regresar precios de máquinas expendedoras Regresar físico Deberé cargar Deberé la combinación Alarmas Valdoce con la mamá Valdoce sobrecarga Bueno Regresar precios Esta Y tenemos 130 Aquí otro Será bueno Ráfaga invernal No voy a infectos Pues ya está Esta que también Debo utilizar más Y esta Y ya no tengo Oh Mejoras de armas Lanza granadas Consumo el ex Perfecto Bueno Será que voy a morir En cualquier momento Camine Nadie me puede dar un botiquín Necesito un botiquín Ya no veo nada Oh Dios mío No sé si va a preocuparme Ah demonios Ah la madre Es donde se vale Ese es tramposo Eso no se vale Muchachos Eso no se hace Eso no es de gente Cool Jugaron con mi mente Ahora que Desperte Ya matenme Ya matame Mátame Estúpida máquina Si quisiera tratar Si quisiera tratar Con aficionados Me habría quedado En tierra firme ¿Qué es eso? Ah me lleva No yo no quiero disparar ¿Dónde hay una tienda? Y los ciudadanos De a pie Hacen largas colas Para conseguir plásticos Cualquier cosa Con tal de mantener Arrayada Necesito Comprar Urgentemente Oh perfecto Muy bien A ver ¿Por qué siempre Hacen esto? Ah uno que baje Uno que baje Uno que baje Uno que baje Uno que venga Para acá Si Perfecto Ok Así Chiquito Chiquito Para que no pase Tanto Ok Perfecto Muy bien El control de calor Ya Están manchados Que me Jodas Es que no jodas Imagina la fuerza De voluntad necesaria Para crear un lugar así ¿Y qué has construido tú? Nada Solamente puedes saquear Y destrozar No eres un hombre No eres más que una termita En Versalles Pues sí Será lo que yo quiera Pero seré Muy lindo Mis comentarios Estúpidos Oh una tienda Son tan listos Salvo cuando no lo son Le hice tomarse Un par de copas La semana pasada Y en menos Que canta un gallo Me cuenta Que el código De su despacho Es la fecha Del día De Australia Ahora Cada semana Me cuelo Sigilosamente Y mango Un par de pavos De la caja El australiano Ni se cosca Y yo no pienso Decírselo Parece que allí Hay todo tipo De cosas raras Quizás Quizás algún día Me vuelva más adicioso Y también No vale 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 Qué molestos Son estos vatos Bueno Sirve que salgas A tu Little sister Ahí no tengo Pirote incendiario Ah no puede ser En serio No lo puedo sacar Me choco Me mando hasta acá Si no había Una vitacámara Más cerca Ok Ok En un punto Donde esto es Cansado Pero aquí Me manda a ser Mal jugador ¿Verdad? Antes de que la última rata Te haya devorado Por completo Rapture habrá regresado Yo encabezaré Un desfile ¿Quién era ese? Preguntarán Mientras señalan Los patéticos restos Que cuelgan en mi pared ¿Quién era ese? Bueno hay que buscar Una vitacámara Primero No hay vitacámara Por aquí ¿En serio Qué es esto? No reconocí a la tía Que vino hoy a la tienda Con una buena delantera Y de punta En blanco Era muy reservada Pero no hacía falta Hacer ningún lumbrera Para ver que no tramaba Nada bueno Preguntaba por cierres magnéticos Y cosas así Me anduve con evasivas Pero me caló Después de darme Un buen garbeo Por su patio trasero Le indiqué Cómo llegar a Kiburs En los talleres Raptor Se habrá ido Al infierno Pero a veces La gran cadena Todavía te da Un respiro Ok Necesito urgentemente Si no voy a seguir Apareciendo Hasta allá Bajo O arriba O donde estoy Pero ahí no va Con su little sister A ver A ver Si no Para darle De una vez Esta rata Si venía Con su little sister ¿No? Hmm A ver Señor Nalgas ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir? Ok Esperemos que saque De ahí A su A su little sister Y vamos a prepararnos No Esto Y La ballesta También Y ya para tener Dos Big daddies Y ya no regresar A esta zona ¿Para dónde va a ir? Ojo Te llamabas Levanta Por favor Ya 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 se fue el nene Ya se fue el nene feo Ya Perfecto Este no es nuestro segundo No es que lógico Que si bajamos Vamos a morir ¿Verdad? Entonces vámonos de aquí Los virotes son Ay Por muy Sucio que suene Los virotes son muy Muy buenos Armas realmente Importantes Esperemos llegar con Con buena cantidad Antes de De escapar de aquí Mucha gente fea Abre Vámonos Vámonos Fuga Fuga ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola señor Nalgas Ok Vamos de este lado Ok Ok Ay mamá Aquí están los talleres ¿En serio? Si está muerto Así te creo Ahí Ahí No Nu Muene 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 Muere, 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 muere. Ok, perfecto. Ah, no. El australiano ni se cosca, y yo no pienso decírtelo. No quería que metiera a su little sister. Ah, fuck. Quizás... Quizás algún día me vuelva más ambicioso. Ya, mátame. Mátame. Ok. Pues bueno, pandilla, vamos a dejarla hasta aquí. Estamos complementando ya prácticamente lo que nos están pidiendo. Estamos... Digo, estoy muriendo mucho, pero estamos completando... Pues las... Cosas que nos están diciendo. Eso es un tanto... Latos... Ah, ching. Ok. No chingue. Ah, no chingue. Ah, yo no tengo. Jeje. Ay, mamá. Ay, mamá. Estoy señor nalgas. Nalgas. Listo señor nalgas. Y ya rescatamos la última. Miren. Siempre me despido y terminamos haciendo una cosa extra. Pero ahora sí, pandilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos con esta imagen salvando la última little sister del nivel. Particidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye, bye.